¿Quién es ese? Ya colaboramos, padre. El padre-primo. ¿Es el padre o el primo? Te hago una consultita. Estaba buscando empleada acá, ¿no? ¿Puede ser? Ah, puede ser. No, no estaba porque nunca te lo mandé. Porque nunca te mandé un mensaje. Si me vas a dejar plantada, dejame plantada y listo. Porque encima me armás todo en una película. Además de Berreta parece que sos cobarde. Uy, Soraya, seguro que te sabe. No creo. ¡Hola! ¿Por qué tardás tanto? Tengo hambre. ¡Feliz postre! ¡Feliz postre! ¿Tu papá me estaba haciendo una carta a mí? Sí. ¡Cubrílo, Rubén! ¡Cubrílo! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Un ring combine. Ahora vengo. ¿Adónde vas? A Juan. Me di la carta. No me paró, la carta paró. Eh, lo has pensado y quieres que salga más. Sí, por eso en realidad sí. Magnífico. Dime, ¿a qué hora te paso a buscar y por dónde? Axel, ¿dónde te metiste? A ver, ¿de verdad me decís dónde estás? Sí, es un chiste. O sea, no le estoy encontrando la gracia, ¿viste? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? Yo estaba, vine a comprar unas cositas. No te alcanzo la guita. Digo, porque no tenés bolsa. No, que todavía no. ¿Vos? ¿Vos? Yo vine a tomarme un cafelito con una amiga. Ah, qué bien. ¿Tenés amigas? ¿Ves? Qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, yo voy al departamento, no sé, ¿querés venir conmigo? No, mil gracias. No, lo que pasa es que me tengo que depilar. Ah, depilar. Sí, está bueno. Está bueno. Bueno, nos estamos viendo. Dale, dale, dale. Chau, chau. Chau. ¿Se quieren saber a dónde va tan bonita? ¿A dónde voy a ir? Cosas de trabajo, tengo que trabajar. ¿Ah, sí? Cosas de trabajo. Cuídalos bien a los chicos. No, no, me dan los bien a los chicos. Qué fácil, que decir eso. ¿No los vas a sacar a pasear? ¿Por ejemplo? No voy a sacar a pasear porque me tengo que ir. Los vas a cuidar vos. Pensé que te vestías. Mirá cómo se pone, se angustia porque sabe que te vas. No me voy. Me voy a trabajar. La mamá tiene que trabajar. Muy bien, bárbaro. No sé qué van a hacer los chicos, pues yo también me tengo que ir. No, vos los vas a cuidar. Si te tenés que... No, no, no. ¿Quién dijo que los voy a cuidar? Yo tengo una asamblea de la sozoya y el chico... Está bien. Bueno, atalos bien cuando vas en el viaje atalos bien. No, 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 no. ¿Quién te dijo que los voy a...? Te tenés que quedar con ellos. No sé qué vas a hacer. Yo no puedo estar con los niños hoy. Sí, tenés que estar con ellos. Yo tengo que trabajar. Yo también tengo que trabajar. ¡Ajito! Decíselo, decíselo en las caras, que no tienen madres, que son desnaturalizados. Es un momento malísimo, ¿no? No, no es un momento malísimo. Estamos discutiendo por los chicos, son cosas que pasan en cualquier familia. ¿Qué chicos? ¿Qué chicos? Ah, los chanchitos, Roberto. ¿Y el otro? Carlos, Carlos. Está durmiendo en este momento. Ah, Roberto, Carlos, claro. Pero mirá cómo se angustió. Lo tuve que levantar. No, que se tiene que ir a una asamblea o no sé qué cosa tenés que hacer. Sí, de trabajo. No, pero no se da problema. Yo los cuido. No sé igual cómo se cuida un cerdo, pero si me dicen cómo... Ay, mira, la mierda no se calma. Vaya con la tía. Vaya con la tía. No, no, no. Gracias, Viole. Ya está, ya está. Te podés ir, podés ir a tu... Anda. Anda a tu asamblea. Por supuesto que me voy tranquilo, porque nos va a cuidar la tía, que es fiel. Claro, seguro. Eh, Roberto. ¿A dónde vas tan linda vos? Ay, no, es que... ¿Qué? No, si te lo cuento no me vas a creer. Contame, 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 contame. No, no, después. A ver. No, 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 no mire, no mire, no mire, Viole, no. No, no mire, no mire. A ver, no, no das trampa, en serio. Te cuento. Dale, dale, dale. Te lo juro que no te cuento. Gracias. ¿Y quedas así, dando vueltas? Sí, 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 sí. Hablales, hablales mucho. Tranquilo, Robertito, tranquilo. Está bien este canal. ¡Eh! ¡Epa! Tengo cara de mueble, ¿qué haces? Lo que te pido es perdón, no te oí. Sí, bueno, sacá, sacá esto, podés saber dónde dejo los numeros. Dale. Bueno, tranqui, tenés carácter igual. Y eso, está bueno. ¿Qué hacés? Tenías acá el... Aló, mansión. Hola, sí, ¿quién habla? No, decime quién sos vos, porque vos llamaste. Entendés, ya atendí por eso. Ah, sí, perdón. Soy Violeta, la novia de Axel. Está ahí, ¿eh? Y... pará. Es uno... Es uno con pelo, hacia arriba, en la cara, también. Sí, ese, ese, ¿está? Eh, no. No, no está. Salió. Igual yo le aviso, ¿eh? Yo le aviso. Quedate tranquilo. Dale. Un cariño. Ah, bueno. Ah, bueno. Vamos con. Hola, hola. ¡Ey! Hola. ¿Quién sos vos? Yo soy Mela. Melania, la tipa acá delante, la limpieza. Pero, ¿quién sos vos en tocas? ¿Cómo te va? Porque vos tocas, vos me decís. Sí, sí, Elena. Soy la novia de Axel. Eh, bueno, no sé si la novia o... Ajá. Bueno. Eh... No importa. Pregunta. Si estás acá en la puerta, ¿para qué me llamás por teléfono? Porque tengo que ir, atender, molestarme, me cagás, en un punto. Si no, no, llame yo por teléfono, ¿eh? Bueno, yo acabo de cortar con una tipa que dijo que era la novia del petizo. Por eso te digo... Ah, que... Escuchame una cosa. El nombre, ¿te acordás de la piba que llamó? Sí. El nombre, va. Era con... Pensa. Era con B. Era con B. Esto era B. Era B. Era B. Era B, 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 B. Vicky. Era B. Vicky. Bueno. Bueno, apareciste, ¿no? Bien. Espectacular. Me dejaste plantada en un restaurante, sentada en una mesa. Andá a limpiar al otro lado. Chau, Mela. Porque yo entiendo que la gente diga que los chantos tienes que estar en un chiquero. Yo los comprendo. Otros chanchos. Pero estos chanchos, los crie yo. Con fortuna. Bueno. Pero son chanchos criados con disciplina, con amor. O sea, son chanchos que vos le pones una chacarera. Si quieren sacar el ponchito, lo quieren revolver como la Sole. Porque le pones un pastoruti y ellos enseguida reconocen. No sé por qué. A ver, María. Sí. Me encanta lo que me estás diciendo. La verdad, me mola morrión. Y aparte, me imagino los chanchos. Sí, claro, sí. Es muy divertido. Pero... No estás nerviosa contigo. No estoy nerviosa, no estoy nerviosa. ¿Por qué decís que estoy nerviosa? Te noto como un poco verborrágica y... Sí, no, puede ser. Lo que pasa, a mí me dicen mucho eso. Pero digo, yo cuando estoy nerviosa no soy una persona verborrágica. Soy una persona que se mete para adentro. A ver, María, María. Que estoy como tímida. María, quédate tranquila. Sí. Conmigo no tienes ningún compromiso. Sí. Antes que nada soy un caballero, ¿sí? Sí, no, es verdad. Estamos disfrutando relajados en una plaza. Sí, sí, es verdad. Lo que pasa es que yo no estoy acostumbrada a salir con gente que no conozco. Viste, te toca un loco, no sé. Un loco, un degenerado, un psicópata. No, digo, quedate tranquila de verdad porque estás con un ángel. Sí, es verdad. Estás con un ángel. Con ángel, por el nombre. Claro. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes, el tema del parecido es lo que me... Sí, ya sé, ya sé. Te cuesta el parecido estético, básicamente, con mi hermano. Sí, 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 estético es de la cara, ¿no? Claro. O sea, que te pareces físicamente. Pero no hablemos de ronco. No, no hablemos de ronco. Intentemos generar el presente, por lo menos. Alejémonos de la sombra de mi hermano. Sí. Empecemos a hablar de nosotros. En un punto creo que tenemos algo en común. ¿Sí? Nos gusta... Sí, las flores. El oxígeno. El oxígeno. Tratamos de sacar pequeñeces, ¿no? Emociones de... No sé, de un pueblo pequeño como puede ser Bransen. Dolores. Chacabuco. Chacabuco. ¿Iba a decir chacabuco? No, no ibas a decir chacabuco. Palabra de honor. No, en serio que ibas a decir chacabuco. Soy de chacabuco yo. No, me estás mintiendo, María. No te vas a decir mintiendo, soy de chacabuco. Me mientes porque soy... ¿Conocés chacabuco? Pero, María, yo soy argentino. Yo me he criado... Ya sé, pero bueno, igual hay un montón de argentinos que no conocen chacabuco. Hasta los 10 años me he quedado en chacabuco los veranos. No, mentira. Mi abuela tiene campo. No. Pero joder, claro. Me estás matando. No, no quiero matarte. No, pero es que es algo que... Es una conexión muy fuerte. Hola. Yo no sé si tú realmente... Nada, crees en esas cosas, pero... Pero es energético esto. Energético, sí. Nos hemos juntado... Se han juntado nuestras almas. Todo tiene que ver con todo, María. Sí. Si empiezo a desconfiar de mi suerte, estoy perdido. Ay, no. ¿Qué pasa? No, es que eso es los redondos. De ricotas. Sí, los redondos de ricotas. Ay, perdoname. No, me pasé. ¿Qué fuerza tienes? Ay, me pasé. Joder. No, te lo acomodo. Sí. Ahí va. Me lo has jodido jugando el tenis cuando niño. Perdón. Lo que pasa es que me vino como una emoción porque dijiste... Bueno, bueno. Que se me corre todo porque me maquillé. Es que también tiene que ver con esto, María. La emoción también tiene que ver con esto. Sí. ¿Me vas a contestar o no quién es esta Vicky? Esta Vicky, ¿eh? Tu ex. Vicky, claro. Bueno, claro que... Claro, no es tan lógico por qué te está llamando a vos. Digo, buscate una vida, ¿no? Conseguite un flaco nuevo para llamar. Que yo es lo que le dije. O sea, loca. O sea, cortaste polia. ¿Qué te pasa? ¿Le dijiste eso? ¿A qué llamas acá? No. Lo que pasa es que quería hablar un tema del divorcio. Que... Mirá, no me hagas hablar porque entre calentura y una tristeza me da... No, bueno, no. Me pasé mal. Bueno, vení, vení, vení. Lobito, vení. Vení. Bueno, no, tampoco. No quiero que me veas así. Pará. Pará, porque vos me enredás, viste. Me hablás de Vicky, ojito lloroso, yo me conmuevo, pero... No me olvido que quiero explicaciones de por qué me dejaste plantada ahí sola en el restaurante, viste. Pero pará, o sea, porque vos pegás y después... O sea, escucháme. ¿Qué pasa? Te estoy escuchando. ¿Qué? ¿De qué? Hablá, hablá. Pero escuchá, si no querés escuchar. Te estoy escuchando, güey. O sea, no es peor sordo que el que no quiere escuchar. O sea, yo estaba ahí. Sí, yo quiero escuchar. ¿Que no me vistes? ¿No me vistes? Sí, te viste. Sí, vos estabas ahí. Sí. Y yo, ¿no me vistes? Y no, después dejé de verte. Y vos qué hiciste. ¿Eh? ¿Qué hice? ¿Qué hiciste vos? Yo estaba así, estaba mirándoos y había un chico. ¿Un chico? Ahí me distraje. Porque primero le miró la vestimenta. Qué tristeza me dio. Cómo se... Así humilde. Re mal. Entonces viera un tipo que le quiere robar de repente. Porque yo veo, veo, no escucho, pero digo... Yo estaba atrás, ahí digo que soy único. Me tuve que meterlo. Maté a trompadas. ¿Al chiquito? No, al ladrón. Ah, al ladrón. Básicamente, al ladrón. El chiquito me dijo, gracias, gracias. Y medio que me pellizcó. ¿Qué hacés mocoso? ¡Tac! Ahí le aplico un codazo. Viene la policía. Tuve que explicar todo lo que hice, ¿verdad? Sí. Me quedan cabos sueltos por todos lados de la anécdota, pero... No, no. ¿Qué cabos sueltos? Estaban... No, estaba el cabo y yo conmigo... ¿Entendés? Un chiquito. No sé si es verdad todo lo que me estás diciendo. Bueno, pero si vos vas a dudar de todas las cosas que yo te estoy diciendo... O sea, esta relación no vamos a tener que... Hola. Es Vicky. Pásamela. No, no, no. Monterrey. Ah. Monterrey. Sí, ¿qué haces? Pa. ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Qué pasó? Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. No, no. Escuchá, escuchá una cosa. Este... No, pará. Ya voy para allá. Ya voy para allá. Ya voy para allá. Chau. Chau, chau, chau. Escuchá. Dame ese collarcito. No, hay que escuchar. ¿Sabes cuánto? Me salió cinco pesos. Escuchá, me tengo que ir. El deber me llama. Te despeine el sol. Sí, me dejaste con las muñecas fracturadas casi. No. Gabriela Sabatini te rompió el incógeno y vos no podés hablar de eso. Esperó acá. ¿Te gustaría comerte unos pochoclos? Ah, me asusté por un momento. Sí, me encantan los pochoclos. ¿Te gustan los pochoclos? Malo, ¿me esperas aquí? Sí, por favor. Ahí estoy contigo. Sí. Qué fuerte todo. No. Ay, chupapcoons. Ay, María, María, cómo me tenés, María. Estoy re-loaded. Dos pochoclos. ¿Dónde está este pibe? Ah, no me muero. Si me dejan plantado de nuevo. Me convertiría ya en un árbol. Una persona que la planta, la planta, la planta y la planta. No, ya está, está confirmado. Soy un árbol. Soy el árbol de la pagota ¿Sería importante que nos permitiera actuar un lugar más seguro? No, Alfredo, no, no, no De ninguna manera, aparte yo pienso seguir con mis tareas y con mis investigaciones No me voy a andar escondiendo de esos hijos de puta Perdón, aparte que creo que acá en el convento no se atrevan, no creo Sabía que ibas a reaccionar así, por eso he tomado mis recaudos Sí, pero es importante que los otros sacerdotes no se entreguen, ¿eh? No, 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 no sembremos el pánico de ninguna manera No te preocupes, nosotros somos verdaderos profesionales, todo va a salir bien Además tenés que confiar No aguantaba, mamá, no lo aguantaba Perdóname que esa mañana, así no me lo fumo yo solito ¡Qué agrio! ¡Qué agrio! ¡Qué agrio! ¡Re palometie! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué vivís en una carpa? ¿Que cerrás la puerta así? ¿Qué te pasa? No digo una carpa porque las carpas no tienen puerta, no las puedo cerrar así Lo vas a romper ¿Sabes qué se rompe? Si hay que agarro una caja de herramientas y lo empiezo a soldar ¿Ah, sí? ¿Sabes lo que agarro yo? ¿Qué otra vez? Mi chancho y lo hago chuleta porque me tiene cansada, chancho ¿No te metas con mi chancho? Sí, me meto porque ellos, ¿sabes con qué se metieron? ¿Qué? ¿Qué les pareció divertido? ¿Qué? ¿Meterse con mi ropa? Mirá lo que hicieron Ah, bueno, está bien, hay una buena onda acá Ah, vos matás de la onda Decime vos, ¿qué te pasa? Decime vos, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el problema? A mí, los hombres A mí, lo tuyo Es Angel Es Milévich Es Angel Milévich ¿Y ahora qué te pasó? Decime vos, ¿qué te pasó? Que no te lo quiero contar, no te lo quiero contar Ah, no, 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 no La casi quiero te lo cuento, pero no quiero ¿Por qué te cuento mi cosa? No quiero porque voy a agarrar tus chanchos y los voy a romper No te metas controverse con Carlos Porque te dan más amor que cualquier hombre, ¿o no? Claro, ¿no? Más que Milévich, ¿no? Sí, Angel Ya está, María, no bailes, quedás como una tonta Sí, baile, además, si nunca me preguntás a mí qué me pasa Siempre son tus problemas, ¿eh? Decime, ¿qué te pasa? Que se preguntame qué me pasa No te quiero contar, ¿sabes qué? No te quiero contar porque estoy con bronca, con los hombres, con todos, con los chanchos. Yo también tengo bronca, con los hombres, si no te lo tiro todo vos la caca, la caca, la caca de la posta. ¿Te lo tiro todo vos? Tiña. Yo también lo mato. Tiña. Llego hoy un hombre cerca. Todo. Hombre, chancho, chancho, masculino. ¡Unvirate! Yo traje la comida de Roberto y de Carlos. Dejale ahí la comida, Fortun. ¿Acá está bien? Sí. Pero, Cachito, te voy a explicar una cosa, Poli, ¿él sabe? Él me conoce hace mucho. Sí. Él soporta, él sabe que no es por él, que es por su género. ¿Qué pasa? Y esto lo vamos a tener que aprovechar y vos sos mi amiga, te quiero mucho. Otra vez, no. Ya son las dos. Almodones. No, mirá que... Almodones. No, no, no. Almodones, Fortuna, Poli. ¡No me entiendes! ¡No! ¡Toma! 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 Che, che, che. Axel. Axel. Yo no le di cuerda al primo. Poli. Hay que proteger al padre primo y descubrir quiénes quieren asesinarlo. Sí, menos mal que la prioridad no es llevarlo rápido a algún lugar, si no estamos al horno. Igual, ustedes se quedan aquí con el padre primo, ya saben lo que tienen que hacer. ¿Todo el día? Todo el día. A ver, yo no entiendo. ¿Nosotros somos únicos o somos los únicos que trabajamos? Porque yo no veo a nadie más acá. ¿Sabés cómo te vas a divertir acá, Echeverry? Sí, si no, no está la alegría de la pared. Diego, organiza todo cuando llegue el refuerzo. Ok, señor. Entonces. Jefe. ¿Por qué te pongas? Es que no había otro jefe por eso, pero va a salir todo bien, quédese tranquilo, va a salir todo bien. Bueno, Diego, ¿dónde estás? Disculpa vos. Sí, sí, sí. Organiza todo. Que haya orden, por favor. Padre, vamos. Acompáñanos al padre primo. Y, bueno, escúchame, vos te vas a hacer cargo del sector monjas, ¿sí? Obviamente, porque nosotros no te quedamos. Vos de la capilla y yo de los curas, ¿estás? ¿Cómo claros? Vamos. No, no, no. ¿Qué pasó? Por ahí, seguro, seguro. Guardala bien. Guardala bien adentro. ¿Pero qué está pasando acá? Disculpe, madre. Necesitaba confesarme. Las curitas me dijeron ahora, esa hora o esa hora o nunca. Sigamos. Cuidado. ¡Eh! ¿Qué sé? Es impresionante lo que se siente. ¿Viste? Vamos. Muy bien. ¿Preparándote para una maratón, soya? ¿Eh? Ah, no. No, tenía ganas de entrenar un poco. No, como estamos tan metidos en el sótano. Digo, para cuidar la... El... La figura. ¿No? Deberías hacerlo. Escúchame. Cuando termines, prepárame, por favor, un cortado de mitad de mitad y me lo llevas a la oficina, ¿sí? Ok. ¿Qué es tan duro? ¿Por qué? Cortado de mitad de mitad. Lo único que puede decir... Soraya. Hola, Epa. Mirá que bien, ¿eh? Estás haciendo... Sí. Estoy entregando. Empecé hoy. Buenísimo. Escúchame, ¿lo viste, Axel? No, no lo vi. Está en misión por una semana. Por suerte, no lo quiero ni ver. ¿Por qué decís así? Pues no soporto al pequeño insoportable. Sí, es verdad, tenés razón. Es un poco insoportable, la verdad que sí. Pero bueno, también es irrompible y tiene sus cosas, ¿no? Es verdad que no es el candidato ideal, no es Monterrey, pero bueno. ¿Por qué decís eso? No, yo no. Por nada, digo que a cada uno le importan cosas diferentes en la vida y bueno, que es irme echando, ¿no? Sí. Porque vos viste algo. ¿Yo? No. Digo de Monterrey. Ah. No digo con estos ojos, digo con este ojo. Sí. ¿Viste algo? Vi. Vi, pero no tiene importancia. La verdad que no tiene importancia decirte algo. No, no, no tiene. A mí no me importa, pero digo, si querés me lo podés contar. No, pero yo, viste, a mí no me gusta decir mucho lo que veo porque me parece como un poco profesional estar diciendo todo el tiempo, ¿viste? No me gusta eso. Me voy a duchar. Bueno. Si querés estoy ahí y lo charlamos. Bueno, bueno. Igual no me importa, pero digo, sí, sí. Yo te... Estoy ahí. Sí. Si me buscan. Dale. Ok. Vamos así. ¿Eh? Va. Hola. Sí, aguantá un segundo que estoy llena la capilla. Pará. Sí. Ah, bueno. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Na, 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 na. Sí. ¿Sorre María? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no se me ve bien porque no estoy bien, estoy de mal humor. Ah, sí? Sí. Sí, yo también no la estoy pasando muy bien. Bueno. Esto levanta mucho el calor. Sí. Me paspé todo. ¿Sí? muchísimo muchísimo. ¡Ronco! 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 ¿Qué querés? ¿Cómo que querés? Pareces un imbécil así moqueando por esa única. Esa única no te quiere y... Qué mal tipo que sos, ¿eh? Cuando querés sos bien mal tipo, ¿eh? Me pasó algo terrible. Estoy amargado, estoy angustiado. Estoy sorprendido, Livio. Empecé a tener una descarga eléctrica involuntaria. Horrible, horrible, horrible. Empecé a acordar cuando era chico que quería abrazar a mis amigos y los mataba. Y me pasó de nuevo. No pude controlar la electricidad. ¿Vos sabés lo que eso significa? Bueno, bueno. ¡Salí! Está bien, está bien. Bueno, una vez que te contengo, no puedo agresirte con la mano porque me matarías fulminado. Está bien, disculpá. Ay, no me toques. Yo sé que vos me querés, Livio Paragasos. Sos un gran tipo, disculpame en serio. Lo que pasa es que me siento como raro, ¿viste? Como fuera de eje, como... Bueno, pará, Valentino, pará. Tranquilo, ya todo se va a solucionar. Yo, mientras tanto, voy a ir a la cárcel a verlo al zurdo. Está como sacado. Dice que si no lo saco, se va a sacar la máscara. ¿Qué hago? ¿Me pongo un saco? Pero no te lo saco sacado. Bien. ¿Es el tuyo? Oh, no, sí, me parece que es el tuyo, eh. Sí, es el tuyo, ¿no? ¡Ah! 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 ¿Puedes...? No, No, no. No, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yi! 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 ¡Baja! ¿Hola? Hola, Axel, soy yo. Hola, María. Soy el Ángel Caído. ¿Desapareciste? No sabes lo que le ha pasado Te cuente y no lo vas a poder creer Ah, yo no lo puedo creer Que son todos iguales, los hombres son todos una basura No, tremendo ¿Sabés qué? Ahora no puedo No puedo, mamá, no puedo ¿Eh? ¿Mamá? No, mamá, no, mamá Ya está, después hablamos en casa Mandale un beso a papá No, papá murió, chao, mamá ¿Qué, mamá? ¿A qué le estás mintiendo vos? ¿A qué le estás mintiendo? ¿A qué le decís, mamá? ¿A qué le decís, mamá? La capilar, la capilar ¿Qué te importa quién miente? ¿Por qué? ¿Sabés qué? Tengo los huevos por el piso Ocupémonos del caso Sí, ocupémonos del caso Los gracias me van a papar los traubillos No vamos a ir al caso, dale Dale Hey, María Hola ¿Qué haces? No te voy a llegar, ¿a dónde vas? Porque llegué cinco minutos tarde Perdóname, tengo que marcar tarjeta ¿Me lo vas a descontar del sueldo también? Tampoco te pongas ir agonica No me digas así No me insultes porque yo no te insulté a vos No te dije me las palabras ni nada Hablemos del trabajo Rubén está con el padre primo Igual me gustaría que vayas con él Con él Invertiendo con Axi que lo voy a ir a buscar ahora Vamos a peinar el convento, ¿está? Dale, está ¿No vas a peinar el convento? ¿No vas a peinar? Prohibido nuestro amor ¿Y qué no sabemos ser? Ah, eres fanático de esa novela ¿En serio? Me salió del alma Bueno, ¿no te ibas a peinar no sé qué cosa? No, 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 pero antes te quiero preguntar una cosa ¿Qué tal? Ángel, es Fortuna, ¿no? Se llama así, Fortuna, Ángel No, Fortuna se llama Fortuna, se llama Adolfo Fortuna Ah, ah Ah, ah Ah, no, ok, ok, entonces No, ah, ah, ¿qué? ¿De dónde sacaste el nombre Ángel? ¿Por qué decís Ángel? ¿Por qué decís Ángel? No, dije Ángel porque, bueno, se te cayó del locker, lo dejaste mal cerrado Un CD, tenía una dedicatoria que decía Ángel Lo levanté, lo guardé y justo ahí de rebote leí Ángel Tenía una dedicatoria que decía Ángel Se me cayó del locker ¿Sí? El locker está cerrado con una traga que es 5, 4, 3 Bueno, no se puede Las cosas que hace la gente por celos son increíbles Celos, vos tenés celos Vos, no, no estoy nada Vos tenés celos No podemos caminar con hambre bajo el sol No, no siempre el hijo Tu cuerpo y sangre, Señor No, acá estamos Bien tranquilos Central, no se preocupe por nada Está todo bien La señora Gómez está un poco preocupada Porque con el marido hace sexo anual Una vez por año A ver, disculpame, pues no la aguanto más Gómez está todo bien Rezate 10, Padre Nuestro 30, Ave María Y no vuelvas nunca más No te quiero escuchar más Tomatela, Gómez Se oye miedo Padre, ¿está ahí? Espera Padre, ¿está ahí? Sí Padre, no aguanto más Hace muchos meses que no salgo a la calle Viví una tragedia, Padre ¿Qué te pasa, mi niño? Ay, Padre, qué tranquilo Escuchar esa voz tan amena Tan linda Cuéntame, mi niño Tengo algo que decirle Que para mí es muy importante Me han estafado Me han operado la cara Y he vivido una situación muy, pero muy fea Porque no puedo ser el mismo que antes ¿Qué te han hecho? Nada, fui a hacer una operación Que salió realmente muy barata Y pensé que iba a rejuvenecer Pero pasó todo lo contrario ¿Usted me podría mirar, Padre? Muéstrame, mi niño Ay, por Dios Tápate eso No seas cruel No seas cruel Bueno, creo que en uno o dos meses voy a poder Ser aquel Pero no es por ese motivo Por el cual vine, Padre Necesito confesar algo que me está Carcomiendo el alma Y estar relacionado con Con alguien que yo amo profundamente ¿Cómo se llama él? O ella Axel Echegarri Me quiero matar Me quiero matar Me quiero matar Me quiero matar Mi culebra Mi culebra Yo... No me entiendo ¿Qué dijo, Padre? Abrázate La religión Sí, me abraza La religión Pero la religión me rechaza Yo viví una situación muy fea En un hotel Hace un año y medio atrás Él estaba durmiendo Tenía mucha fiebre Como 42 grados de fiebre Yo entro a la habitación Para darle algo Un calmante Un analgésico ¿Y qué pasó? Él estaba desnudo En su cama Todo transpirado Totalmente transpirado Estaba temblando No paraba de temblar Y yo lo que hice Fue sacarme mi camisa ¿Por qué te has sacado la camisa? Para acostarme con él ¿Qué me estás queriendo decir, hijo de... Para taparlo No paraba de temblar Entonces yo Le doy mi camisa Lo acobijo Sobre mi pecho En un momento me acuesto con él Y le juro, padre No recuerdo más nada Porque siento que recibió un golpe Al día siguiente Amanezco Arriba de él Él abre sus ojos Me mira Y a partir de ahí La tragedia, padre Por lo menos lo amabas Con toda mi alma Ese niño Yo creo que él Te amaba mucho Como dijo padre ¿Cómo dijo padre? Que cuentes todo Que nada es mucho Bueno, a partir de ahí No lo vi más Él empezó a ir a los programas de televisión Me empezó a insultar Porque salieron en todos los lugares fotos De él y yo De él y yo en la cama Y mi vida ¿Pero por quién? Mi vida cambió, padre Padre, me quieren matar Hay alguien que me quiere matar Hay alguien que quiere perjudicar a Nielsen Security No sé ¿Quién es? Lo mato Me parece que viene por acá, padre Padre, quiero volver Quiero volver al ruedo Quiero volver a tener mi Nielsen Security con él Perdón Padre Perdón, cinco minutos Porque me parece que hay alguien que me quiere matar Peleala, peleala Yo voy a estar acá, papito Voy a estar acá, papá ¿Papito? ¿Por qué me dice papito? Hijo, hijo, hijo Padre Se me confunde todo, papito Padre, si yo vengo la semana que viene Lo encuentro acá Voy a estar todos los días Ahora siempre acá Padre, nos vemos No te vayas Te mataría, te mataría ¡Gabriel! Te voy a estar esperando, amor ¿Cómo he podido estar sin ti? Madre superiora y monjitas amigas mías Quería darles el informe más o menos como está todo Se armó un partido entre curas Tres a tres, tres goles del padre Mario Está atajando muy bien el padre Luciano Y bueno, las cuchetas son muy incómodas Pero me voy a acostumbrar Cambiando de tema ¿Alguien sabe de alguien que quiere matar a un cura? No Bueno, vemos que nadie lo sabe Bueno, es palabra de Dios Rubén, deja a las hermanitas en paz Danos un informe de la situación Jefe, jefe No, bien, bien Las monjas no tienen ningún problema El problema lo tengo yo, jefe Que no me acuerdo de ningún rezo Tengo miedo que me descubran No te preocupes por eso ahora Y mantenete enfocado en la situación ¿Será así, señor? ¿Será así, señor? Hey ¿Todo bien? Sí, sí ¿Sí? Sí, todo bien Igual son una de las raras No alargan nada Yo les pregunto cosas y me miran Están como todo el tiempo rezando Hablan entre ellas, muy mula Están rezando, son monjas Son monjas ¿Qué querés? Que no rezan Igual, sí Te la tomo lo de raro Porque recién vi a una de ellas Que tiene como restos de esmalte Como que si se los sacó, ¿entendés? Es raro eso, una monja ¿Para qué se va a pintar las uñas? Vos te pintaste los labios No se entiende, pero bueno No, porque hago de mujer Soy monja Pero estoy pensando que ya puede ser Que vaya al pedicuro Una persona que de hobby, no sé Pinta casas Te queda muy bien en negro Ya lo sé, gracias No, me siento mal 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 Lo vieron a el nincel Lo vieron a el nincel Estaba tan feo, tan feo Horribilando una cosa Pero tan lindo Tan lindo, tan lindo Tan lindo, tan lindo Lindo pa' mucho Te odio Te odio, nincel Te odio, te odio Pero no te quiero tanto No, agáchatelo Agáchatelo, te lo pido, por favor Agárate esta Agárate esta Que así te pasa Pará, pará, pará Me suda la cola ¿Qué haces? O sea, trato de asustarlo Para que se le pase Me suda la cola Te suda la cola por los pelos Por eso, tranquilizate Me va a seguir a las monjas Que se están yendo Seguí a las monjas Por favor, seguilas ¿Dónde van? Pues no sé dónde van Pará, tranquilizate Vos te lo pido, por favor Te necesito Te necesito Chumba, chumba ¿Está mejor? ¿Qué pasa? ¿Está bien? Ustedes sigan a las monjas Yo voy por el padre primo ¿Ok? Sí ¿Por qué me empujan? ¿Qué sé? ¿Está bien seguro? ¿Qué hay que hacer? Dale, a las monjas Dale Están distraídos Es la influencia de Echeverry Alfredo Que le está zumbando A todo el mundo En el oído Es que un come Come cocos Perdón Tengo noticias sobre Livio Va, noticias ¿Qué pasa con Livio? Sí, de su misma tesitura No habla ni recibe a nadie Algo raro está pasando Conociéndolo Ya tendría que haber negociado Averigüen Averigüen qué está pasando A mí también me resulta raro Todo esto No puedo conseguir ningún dato Ni pasareli Que la de él es grande Digo, su capacidad auditiva ¿En qué estás pensando? Hay una sola persona Que lo va a hacer Argar a Livio ¿Vas a volver, Conte? No dije nada No dije nada No dije nada ¿Cómo va todo por allá? Por el momento Alfredo todo al pelo Y tu hija Me está cuidando muy bien Ay Lleva tu sangre Es indudable Por favor, primo Si María entra Y te escucha ¿Te haría un favor? ¿O no? María vivió bien Todo este tiempo Sin saber quién era el padre No veo por qué cambiar las cosas Además, si se entera No me lo perdonaría nunca Permiso Bueno, Alfredo Te tengo que cortar Llegó uno de tus ángeles ¿Estás hablando con Monterrey? Chao, querido Sí Ay, le quería mandar un saludo Justo, bueno, no importa Hace mucho que se conocen ustedes, ¿no? Sí, sí Mucho tiempo Mucho Diego y Axel Me hacen acordar a nosotros ¿Sí? Somos como clones Claro, Diego más como Monterrey Así como Todo cerrado, ¿no? Y serio, escondedor, claro Y Axel más ¿Usted cómo lo ve a Diego Rubiel? Yo creo que el tema es ¿Cómo lo ves vos? Muy bien lo veo O sea O sea, bien Quiero decir como un compañero, ¿no? Como un compañero de trabajo Pero bien Obviamente que Tiene, ¿no? Como una cosa Que te mira así a los ojos Como muy profundo Y te hace una sonrisa así Llena de 200.000 dientes No sé cuántos dientes Pero no Nada que ver Nada que ver O sea, es un pibe más Un pibe más Un compañero, sí Nada que ver Nada Nada Gracias ¡Quietas! ¡Mohanillas! ¡Pegas! ¡Uh! Felipe está saliendo No sé qué temo ver No les quiero pegar No les quiero pegar ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¡Ya! ¡Ole! ¡Ole! ¡Dónde vas! ¡Uy! ¡Dios, como pegan! Te estoy tocando una ternita. ¿Viste cómo duele, mojita? ¿Quién gana ahora? ¿Quién gana ahora? Te rompo toda. ¡Misa! ¡Ay, monja, maldita! ¡Arre! ¡Arre, mojita! ¡Arre! ¡Ah! ¡Y esta me la enseñó Mr. Chile! Monterrey, ya atrapamos a las monjas ninjas, ¿eh? Axel, ¿de qué hablas? ¿Se acuerda de Agrulí? Bueno, pero con teta y vestido de monja. Estuviste bien ahí. Rubén, ¿Axel está bien? ¿Le golpearon en la cabeza? Sí, jefe, está diciendo la verdad. Lo que pasa es que no son monjas como las de antes. Son monjas ninjas. Por el amor de Dios, ¿qué hicieron? Bueno, yo quedé básicamente huérfana, ¿no? Todo lo que sería la orfandad. Así que bueno, ¿no? En ese momento estaban, por suerte, mis chanchos, que son Roberto y Carlos. O sea, que son mi familia, ¿no? Son como gente para mí. Son muy cercanos, muy cercanos. También Adolfo Fortuna, que es un amigo de fierro, porque él me ha acompañado desde siempre. Desde que yo era chiquita, me acompañó, estuvo conmigo todo. Hasta que en un momento cayó Monterrey a Chacabuco. ¿Yo soy de Chacabuco? ¿Le dije que soy de Chacabuco? Sí. Y empezaba con que los únicos, los únicos. Dele que te dele con los únicos, los únicos. Bueno, y me vine acá. Caí en el subte, que nunca había viajado en mi vida. María, por favor. ¿Por qué no toma el té? No entiendo. ¿Cuándo? ¿Qué hace así, qué hace así y qué no lo toma? María. Permiso. Vení. Uy, no. ¿Sabés que esta cercanía así me hace acordar al pájaro que andas hasta morir? ¿Te acordás? Sí, de acuerdo. De Ralf, Mary, esa pasión prohibida. Sí. Bueno, nada, no. En realidad lo que te venía a decir es que Loquillo y Foca Loca se cruzaron con un grupo de monjas que no eran monjas. Ah, no, soy yo. Que no soy monja. No, Tonti, no, mi amor. No, otro grupo de monjas. Ah, otras, otras, otras. Un grupo de monjas ninja, como las tortugas ninja, pero monjas ninja. Pero monjas, claro. Ya están reducidas, está todo bien. Lo curioso es que querían secuestrar al padre primo. ¿Y cómo pensaban sacarlo de acá? Yo sé cómo. No me toques la cruz. Pero bueno. Ay, le hablé mucho, me parece. Buen día, Elena, ¿eh? Sí, si vos lo decís, será buena para vos. Para mí, no. No te voy a preguntar qué te pasa ni nada, así que... Buenísimo. Supongo que lo mismo que te tiene a vos así de mal humor es lo mismo que me tiene a mí de mal humor, ¿no? Claro. El tema es que yo lo puedo resolver tomándome un antiácido por ahí, pero vos tenés que cambiar al psiquiatra, ¿no? Capaz que sí. Bueno, de todas maneras, ¿a quién le gusta vivir con dos chanchos, no? No sé. Mirá qué loco. A mí, por ejemplo, me vas a elegir entre los cerdos porcinos. ¿Y vos? Y digo con los chochans. Genial. Genial. Buenísimo. Lo mismo digo. Sí, administración. Sí, mire, yo soy una vecina del edificio. Tengo 90 años y he sobrevivido a la guerra porque soy alemana, ¿sí? Y le querría comunicar que en el cuarto piso las mascotas que tienen no son ni perros ni gados. Son dos chanchos. Por favor, resuélvanlo, ¿sí? Hola. Oh, disculpe, madre. Felicito. Gracias. La banda asesina ha sido desparatada, perdón. Está bien, está bien. La Paz ha vuelto al convento y el padre primo está muy bien, ¿verdad? Bien, 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 bien. La Paz en el convento. Sí, María. Sí, no, que yo quería pedirle mil disculpas al padre primo porque me pareció que yo... ¿Por qué gritan? ¿Por qué gritan? No, por los oídos. Ah, escúchame. Ah, perfecto. Por favor. Es gaza. Ah, es gaza, es gaza, sí. No, que mil disculpas porque yo me pareció que cuando iba así como que lo fui golpe... ¿Eh? Que lo fui golpeando por los costados porque estaba como lleno de cosas. Eso, que mil disculpas que no lo quería lastimar a Mem. No te hagas problema, hija. No te hagas problema. Dentro de todo, gracias a Dios, me han salvado la vida. Me han salvado la vida y ahora puedo volver tranquilo a Roma. Eso es lo importante. Padre, le quería decir que de todo corazón, cuando usted quiera, tiene a su disposición un yate anclado en la costa amalfitana. Vos sos medio Diego Berlusconi, me parece. No, no tengo tiempo para esos lujos en el Vaticano que va a venir. Sí, pero te agradezco, Diego. Lo tengo en cuenta. Tómeló, tómeló. Lo tengo. ¿Nos teníamos una charla? Sí, sí. ¿Tendrías que en realidad no tenés que aceptar? Sí, hola. ¿Cómo andás? ¿Qué? ¿Que nos veamos? Una chiquitita pareciste. ¿Qué pasó? Morita. Sí, sí. Dale, nos vemos si querés. Nos encontramos después. Esa fotito, ¿qué? Qué loquita que es. Ay, qué bueno que viniste. Sí, igual. Igual no estoy muy bien, ¿sabés? ¿Por qué? ¿Qué tenés? Porque estoy mal. ¿Puede ser? ¿Eso que hay ahí es un chancho? Sí. ¿Sí? Sí, es Carlos. Vino de Chacabuco. Ah, vino solo. Se tomó el micro y vino para acá. No se estuvo bien. No, lo trajo Fortuna. O sea, tiene un hermano que se llama Roberto, pero está el no de Fortuna ahora. O sea, Carlos y Roberto. Ah, genial. Genial, Barro. Escuchá, y si nos vamos, digo, porque a mí los chanchos me gustan, pero con la manzana en la boca. Dale, sí, vamos antes de que venga Elena. Ya. Soledad dos días, caballero. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué tal? ¿Lo puedo ayudar? Disculpe. Sí, sí. Buenas tardes. Vengo a inspeccionar el departamento. ¿A inspeccionar por qué? Es que hubo una denuncia de que tienen chanchos. ¿Chanchos? ¿Pero cómo van a tener chanchos ahí adentro? No, imposible. ¿Quién tendría chanchos ahí adentro? Violeta no tendría chanchos seguramente. Imposible. No, yo no sé si quién pudo haber hecho una denuncia. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Elena? Porque están diciendo que hay chanchos ahí adentro y el señor viene a inspeccionar y yo digo que no hay chanchos. No creo, no, seguramente. Pero, ¿quién puede? Igual no, es que me parece que el señor tiene que tener el derecho a inspeccionar por sus propios ojos. No sé. ¡Helena, no me puede ver! ¡No me puede ver! ¡Llévate a Carlos! ¡Llévate a Carlos! ¡Llévate a Carlos! ¡Contente! ¡Llévate a Carlos! ¡Llévate a Carlos! ¡Llévate a Carlos! ¡No! ¡No! ¡Arcel, vení! ¡Arcel! ¡Vení! ¿Por qué suena la noticia? ¡Caminá, hija! Sí, por acá, por favor. Sí, permiso, ¿eh? Sí, adelante. ¿Sabes, por tú no sabés que yo me hago cargo del señor? No pasa nada. No hay ningún tipo de drama. Yo quiero estar seguro que no hay chanchos. Bueno, parlamos por teléfono. ¡Carlito, Carlito, Carlito! ¡Metete en el placa! ¡Metete en el placa! ¡Metete en el placa! ¡No, ni un pedazo! ¡Dale, dale! ¡No, mariconísimo! ¡Metete en el placa! ¡No, no, no, no! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No me mariconos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Acá no hay ningún chancho, pero pase, por favor. Acá, con confianza. ¿Se puede? Sí, 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 sí. Con permiso, ¿eh? Adelante. Sí, pero más sin problemitas. Acá, acá, acá. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, el señor. Sí, el señor vino a... Porque una denuncia... Que hubo... que hay chanchos. No, no, no. ¡Ay, que me muero! Solucionado el tema de la polilla. Solucionado. Más polilla. Sí, bueno. Hay más lugares igual para ver, ¿eh? ¿Qué? Sí, nada, andás con... Sí, no. ¿Aplema? Cerrado el pechito, tío. Vamos, que hay más lugares porque hay una tontina. ¿Qué haces vos acá, Axel? Eh, no, que... ¿Eh? ¿Qué? Vete, vengo... Vete, vine a ver a vos. Lo que pasa es que... Lo veo violeta. Me metí en el coche. ¿Viste? A ver, a Beli. Sí, sí, sí. No, pero... Para, para, para. Flojá, flojá, porque viene la... Viene la bruja. Ahora, escúchame. Me tengo que cambiar. ¿Qué? Pero este es mi cuarto. ¿Eh? No, no, digo. Si querés salir, que me cambio. Sí, sí, sí. Chao, lobito divino. Chao. Oye, poneme 200 al 342, pero en la nacional. Y la misma guita, al mismo número, pero en la provincia. Sí. Y a la tardecita, en provincia, poneme lo mismo, me pasó una desgracia. ¿La casaste? Américo. Después te llamo. Américo. Chao, hasta luego. Lindo, ¿eh? No querés escupir un eructo, quizás, ahora. Qué ordinario que sos, Américo. Sí, yo bastante ordinario. Papel de lica sos vos. Escuchame una cosa, ¿esa laguita que dejó músculo para las cuentas? ¿Querés que vaya o voy yo, eh? Quiero salir un poquito de acá. No, perdóname, de laguita me ocupo yo. Vos ocupaste de ponerte las pilas que te veo laburar poco. Que el muerto se ríe del degollado, Américo. Papá, papá, estás hablando con tu jefe directo. Tenés mucho cuidado con lo que decís, ¿eh? Dale. Papel de lija. Dale, dale, anda, anda tranquilo. Muy bien, señores. No laburo más. ¿Ruta? ¿Qué hacés, Rutita? Mela soy. Uy, sí, perdóname, ¿eh? Perdóname que desaparecí. Tuve que quedarme acá una noche para aguantar. Sí, tenía que zafar. No, no podías salir del edificio por los de arriba. No sabés a dónde caí, Ruta. Preguntame. ¿Dónde caíste, Mela? En el paraíso, Rutita. Gracias. ¿Sospechó Elena? No, no, no. ¿Sabés que le bati? ¿Qué? Que la vine a ver a ella. ¿Cómo se te ocurre? Todo tan rápido. Eso es hermoso, ¿eh? Sí, sí, sí. Escuchá, escuchá, ¿qué? Pará, me voy al baño y me... No, vamos, 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 que nos tomamos el palo. Qué va, qué va, qué va, qué va. Ya voy, ¿eh? Un segundito más que estoy lista. Ay, es que, latiado o cobre. No sé. Se funde más con el pelo. Ay, pero... Ay, que no sabía si dejarme estos anitos o los anteriores. Axel. Axel. Salí, te fuiste al kiosco y... Ah. ¿Se fue el inspector? Eh, sí, sí, ya se fue. Che, pero ¿quién habrá hecho esa denuncia? ¿Cómo son estos porteños? Es de Madrid. Qué malintencionado, che. No, no, tu raza. Che, eh, necesito el alimento balanceado porque el Roberto se me está comiendo los sillones, ¿sabés? Ah, sí, mirá. Ahí están. Sí, claro. Ay, Dios mío, ¿cómo puede ser? ¿Quién le hace daño aquí? No está... Sí, está pesado este alimento, ¿eh? Sí. La verdad que el alimento vivo me parece que se está reproduciendo. La verdad. Porque era lumbis y con nueces. Llévalo, llévalo nomás. Yo vengo del baño y no estaba ahí, no, tampoco. Ah, qué raro. ¿Se habrá tirado por el balcón? No, porque no creo. Estaba cerrado. ¿Pero por qué vos no tenías algo que decir? No. No, 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 no. Cero, 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 cero. ¿Vos tampoco? No, tampoco, no, tampoco. Obvio, no. No sé cómo quedó tan creado. Che, lombrices, quieta ahí, quieta ahí. ¡Cuida! Para la mierda, he dicho acá. ¿Qué haces ahí, Che? Suave, suave, suave. Espera, chame, chame, chame. ¿Qué pasa? ¿Qué hacía acá? Tenés que hacer un favor. Sí. No me viste. No te vi. No me viste. ¿Estás muy bien? Sí. Y el alimento, devolvémelo. ¿Tenés que así me agarra ahí, María? Vení que te alcanzo. No, no, yo me alcanzo y me sobro. ¿Qué graciosas no? Vení, en serio, dale. No me agarres porque vas a perder si nos vamos a las manos. En serio, te lo estoy diciendo. Upa, me encantaría. ¿Qué es ese galán conmigo? No, en serio, te digo, dale. Dejame que te lleve. O mejor podemos ir en el 88. ¿En el 48? ¿Me estás cargando? No, no, en serio, me encantaría, me encantaría. Tengo que mandar un mensajito, ¿puedo? Permiso. ¿Me esperás? Siempre. En privado. Estás jodiendo algo. Es largo, pero... Upa, que no te cuesta. Dale, entonces te puedo acompañar, vamos en el... No importa, dale. No, 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 atendé porque por ahí es una cosa que es importante, ¿viste? No quiero. Me imagino, es un mensaje tuyo. Sí. Lo nuestro no puede ser, somos el agua y el azahite. Sí, te lo mandé esta vez y... Te llego, te lo mandé a ver si la entendés. Dale, afloja. Dale, por favor, ¿no vas a aflojar? No, ya está. Vendrá. Es tarde. Robándome la vida pa' fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú... Será... ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres están diseñadas para romperte el corazón? ¿Por qué? ¿Por qué? Para... ¿Las mujeres? No, pará, 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 pará. María Marini, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces la conversación se termina acá. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué cortaste? Este hombre no es Livio Mossack. ¿Qué? Escribía con la mano izquierda. Livio es diestro. Livio es diestro, lo sé, no sé por qué. Bueno, porque lo sé. Es un impostor, Alfredo. Estás acá sufriendo por una mina que está a punto de tener una cita con un chabón ahora. No da. Escuchame una cosa alteradito mental. No me mientas, no me jodas con eso. ¿Con quién va a salir María en este momento? ¿Con quién va a salir María? Tuve una visión. No me jodas. ¿Violeta tuve una visión? Me estás jodiendo. No, no, no. Me estás jodiendo. No jodas con eso, no jodas con eso que es el latiguito de mí, ¿eh? Hay que liberarlo. Porque este tipo, este impostor, nos va a llevar a Mossack. Claro. Arma un equipo ya para salir. Ok. Ahí está, ahí está, ahí está, qué buena que está. Mirá lo que es, qué hermosa, qué hermosa. Gracias, gracias por perdonarme. Ah, no, Ángel, está todo bien. Le puede pasar a cualquiera. No, en serio. No, no, en serio, está todo bien. No, pero en serio. No, no, en serio, en serio, está todo bien. No, en serio, María. No, no, en serio, está todo bien. María, María, en serio, gracias. No, esto no da para. Pero para, 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 ¿qué hace? Yo también te pongo, te pongo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Después de hacer crema, te voy a poner. Vas a hacer un papelón tremendo. ¿Qué? No importa el papelón. El amor. ¿Qué? El amor. Diego, 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 Diego. Diego, para, para, para. Déjame ir. Pará, pará, pará. Déjame ir. Por favor, no se... Dale, dale, dale. Diego, Diego. Déjame ir. Déjame ir, por favor. María. Diego, Diego. Déjame ir. Por favor, me lo pego. Déjame ir. Déjame ir. Déjame ir. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Todo bien, oficial? Sí, sí, bárbaro. Bárbaro, señores. Quedan detenidos por exhibición obscena en la vía pública. Vamos. ¿Quién? Están detenidos. No me podés llevar a mí. Estamos igual, vos estás tapando todo esto con el chupi. Tenés un problema con el chupi. Yo, sin embargo, lo tapo como puedo, ¿entendés? Como puedo. Me estás jodiendo, me estás jodiendo. Hola, miacho, ¿cómo te va? No me digas que chupo compañero de chel. Buenísimo. Ya te quedé. ¿Me da chula, manito? Sí, al chelito. Sí. No me digas que chupo compañero de chel.